No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Has estado actuando muy sospechoso durante todo este tiempo. ¿Estás pensando matar a Meriem? No quiero alejarme de ti ni por un minuto. ¡Sorpresa! ¿Cómo pudiste entrar? Dime, ¿cómo entraste? No quiero que nadie se me acerque y menos que me ponga las manos encima. ¡Tú me traicionaste! Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama.